¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el Wrap Up, por fin, ya no sé ni de qué mes, porque llevo muchísimo tiempo con estos libros. Esta vez os traigo reseña de dos libritos, así que ¡vamos a empezar! El primer libro del que os voy a hablar es El verano de las segundas oportunidades, de Mott & Matson. Os dejaré por aquí la foto del libro. Este libro se centra un poco en la historia de Taylor, aunque no va a ser la historia más importante del libro, pero es la protagonista, es el centro de todo lo que ocurre en el libro. La familia de Taylor tiene una casa, la típica casa de verano, en el lago Fénix, y hacen, por una serie de motivos que se cuentan más adelante en el libro, pues llevan cinco años sin ir a veranear a esa casa. Pero de repente, pues, le detestan un cáncer al padre de Taylor, y descubren que es un cáncer terminal. Entonces el padre, pues como siempre en la época más feliz del año, por así decirlo, era veraneando con su familia en el lago Fénix, pues quisieron volver a ir como último verano en familia. Así que va la familia al completo al lago Fénix, y Taylor se encontrará allí con una serie de cosas que dejó atrás en su día, y que no pensaba volver a encontrarse con ellas, y sin embargo, pues, se da con ellas de cara, prácticamente. Y bueno, el libro está bastante bien, a mí me gustó mucho, pero no es un libro que te enganche. Es el típico libro que, si lo lees, pues bien, estás entretenida, estás a gusto, no estás incómoda, no estás aburrida, estás bien. Pero si no lo lees, pues te quedas igual, ¿no? No estás en plan de, necesito leerlo. A mí el libro me gustó bastante, he de decir que, de todos los temas que toca Taylor, el que más me gusta, y con el que peor lo pasé, sin duda, fue con el de, con la parte del problema de su padre, cómo lo narraba, cómo iba empeorando poco a poco, y, no sé, es un tema que yo he vivido muy de cerca, y es un tema que me chocaba mucho, y iba leyendo el libro nada más que, para ver qué pasaba con el padre, y me importaba más la parte del padre, que era en sí algo secundario, que lo que estaba viviendo Taylor, y, bueno, no sé, es un libro que me ha gustado mucho, la gente, es verdad que, tenía un boom con este libro, estaba todo el mundo, oh Dios mío, es el mejor libro del mundo, pero me ha gustado, ha estado bien, ha estado entretenido, ha sido muy agradable de leer, pero ya está, no, no ha sido un libro que, que me haya marcado por dentro de, oh Dios mío, el mejor libro del que he leído en la vida, pero bueno, me ha gustado, ha estado bien, y ya está. Y después, os voy a hablar, de, el libro de, Miriam es Anorexica, que ya os conté, os hablé un poquito de él, en otro vídeo anterior, si no habéis visto el vídeo anterior, Miriam es Anorexica, ya por el título se instuye de que va el libro, es un libro que nos relata, 100% diría yo, como es la mente de una anorexica, normalmente cuando tú, tú lees un libro sobre anorexia, está narrado en tercera persona, o como mucho, hay fragmentos de, de cosas que piensa la chica, alternados con otra, con una voz, un algo que, que le está narrando la historia, y en este libro, está todo narrado, desde primera persona, desde lo que, dice la chica, lo que piensa, está dentro de la, de la mente de una anorexica, y de verdad, que es, horrible, pero horrible, no horrible el libro, sino, el hecho de, encontrarte en una situación así, porque, ya os digo que, narra, super bien, la, los sentimientos, y la frustración, de, de una anorexica, va, muy poco a poco, eh, narrando, desde el mismo momento, en que dice, me veo gorda, quiero adelgazar, voy a ponerme a dieta, como va cambiando, poco a poco, como, cada vez, se va sintiendo, más orgullosa, de que está perdiendo peso, y sigue haciendo, más cosas, para perder peso, y, una meta, que ella en un principio, había puesto, en, en 48 kilos, si no me equivoco, poco a poco, la va, aumentando, 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 hasta que llega a 39, porque cada vez, que adelgaza, un poquito, pues, como que le da, un sentimiento, de, de alegría, no sé, cómo explicarlo, pero, le motiva, a seguir adelgazando, pero, de verdad, que, a ver, la historia, me ha encantado, y, yo digo, que es muy, muy fiel, a cómo sería una mente, de una chica, anorésica, pero, llega un punto, en el que, es tan, pero, tan, tan, severa, consigo misma, que es que te agobia, o sea, yo me estaba agobiando, cuando estaba leyendo el libro, porque, alguien le ofrecía algo de comida, o ella veía algo de comida, y únicamente, podía pensar en, eso tiene, no sé cuántas calorías, si, como eso, tendría que hacer, esto, esto y esto, para perder, esas calorías, y, era, agobiante, a más no poder, porque, cada cosa que, que le ofrecían, y cada cosa que ella veía, contaba las calorías que tenía, contaba lo que tenía que hacer, para perder, esas calorías, y, y estaba, todo el rato, en su mente, insultándose a sí misma, diciéndose, gorda, diciéndose, zorra, muchísimas cosas, haciéndose daño a sí misma, por, supuestamente, estar gorda, cuando en realidad, no lo estaba, y, y, y ha sido horrible, para mí, ha sido, ya os digo, súper agobiante, y si lo fue para mí, no me quiero imaginar, para una persona, que verdaderamente, tenga anorexia, y que verdaderamente, tenga, esta clase de demonio, metido en la mente, hola, ya os digo, que, es muy fiel, a la mente de una anorexica, así que, si os gustan, este tipo de, de historia, o queréis recomendársela a alguien, o queréis simplemente, adentraros un poco más, en cómo es una anorexica, de verdad, que este libro, os va a venir muy bien, porque, es que, lo detalla todo, súper bien, y, y a mí, por ese, y a mí, me ha encantado, de verdad, el tema de la anorexia, es un tema, que no sé por qué, pero desde pequeñita, me ha llamado muchísimo la atención, y siempre estaba leyendo, cosas de anorexia, y cada vez que encuentro un libro, de, que trate algo de anorexia, o de bulimia, pues, me lo compro, no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero, es algo que siempre me ha gustado leer, y, informarme mucho, sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de trastorno, y, lo dicho, es de la editorial EDB, su autora, es, Marlies Aron, y, a ver, tiene, 188 páginas, es muy, muy cortito, se lee súper rápido, y, en la parte de, atrás, al final del libro, viene, eh, la dirección, el teléfono, de la asociación contra la anorexia, y la bulimia, por si, alguien no lo conoce, y, y, quiere investigar un poco, pues, vienen aquí sus datos, los, o sea, los datos del centro, y, ya está, lo he dicho, que me ha gustado mucho, pero, es súper agobiante, en serio, y nada más, esto ha sido todo, por el video de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, adiós.